Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Michelle Aguilar. Slit Villachica nos presentará un vistazo de los titulares que han marcado este día. Ortega otorga la nacionalidad como consuelo al ex embajador de Taiwán tras romper relaciones con su país. Régimen destituye a su embajadora en Colombia, Yara Pérez. Reaparece el empresario Wang Yin para aplaudir alianza con China. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 10 de diciembre de 2021. El régimen de Daniel Ortega concedió la nacionalidad nicaragüense al ex embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Chin Mugu, y a la esposa del diplomático, Chin Chao Guliú. Un día después que Nicaragua anunciara el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán para establecer lazos con China continental. El Ministerio de Gobernación señala que el ex embajador, junto a su esposa, ha cumplido con los requisitos para adquirir la nacionalidad nicaragüense, tomando en cuenta su permanencia continua en el territorio nacional desde hace 14 años. Además, ha contribuido al desarrollo social, económico, tecnológico, educativo y cultural del país a través de su gestión que ejerció como diplomático, fortaleciendo las relaciones internacionales y la amistad entre ambas naciones. Ambos asiáticos han sido elogiados por el régimen de Ortega a lo largo de los últimos tres años de misión diplomática en Nicaragua, en medio del repudio mundial contra la represión gubernamental en el país. Sin embargo, el jueves 9 de diciembre, Nicaragua dio por finalizada su relación diplomática con Taiwán, al reconocer a una sola China, y en cuestión de minutos contrajo lazos con China continental. El empresario chino Wang Jing, concesionario del proyecto del canal interoceánico en representación del grupo HKND, felicitó a sus socios los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo por fortalecer relaciones con la República China Popular y romper relaciones con Taiwán. Según el empresario Fantasma, fue una decisión acertada que se ajusta a la tendencia general y está en consonancia con la voluntad y aspiraciones en el bienestar de los pueblos de China y Nicaragua, que según él ha recibido la aprobación de todo el mundo. El régimen de Daniel Ortega destituyó a su embajadora en Colombia, Yara Sujen Pérez Calero, quien ocupaba el puesto desde el 2016. La destitución de Pérez es la cuarta movida de representantes que anuncia la dictadura en menos de un mes. La funcionaria ha desempeñado cargos como subprocuradora general de la República e intendente de la propiedad, una función de extrema confianza política y económica para la familia Ortega Murillo. Aún se desconoce el motivo de las destituciones. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, en su informe anual, recibió 1.945 denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua durante el 2021, siendo en su mayoría amenazas, acoso, asedio y detenciones ilegales. En el documento destacan el encarcelamiento a la abogada defensora de derechos humanos María Oviedo. Según el informe, la represión aumentó en comparación al 2020, pues según el contexto electoral, el régimen de Daniel Ortega se dedicó a encarcelar opositores y precandidatos presidenciales, perseguir instituciones, acosar a medios independientes y atacar a quienes oponen a su gobierno. La Asociación Pro Derechos Humanos de España entregó el Premio Internacional de Defensa de los Derechos Humanos a la doctora Vilma Núñez de Escorcia. A través de una videollamada, Núñez explicó que su ausencia se debió a que quiere seguir luchando en Nicaragua y no quería ser una víctima más del régimen de Daniel Ortega ante la posibilidad de ser despojada del pasaporte en el aeropuerto. La defensora dedicó el premio a las víctimas de la represión gubernamental y autorizó que el galardón fuera recibido por Helen Arauz, una joven nicaragüense exiliada en España. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El acercamiento que el régimen de Nicaragua anunció con la República Popular China y que lo ha llevado a romper las relaciones diplomáticas con su generoso cooperante Taiwán es una evidencia del aislamiento internacional y la desesperación que le provoca a Daniel Ortega en su búsqueda por encontrar un aliado político, señalan expertos. Para conocer las consecuencias económicas de esta decisión del régimen, conversamos con el economista Marco Aurelio Peña. La primera consecuencia, la consecuencia inmediata es que hemos perdido un cooperante tradicional que desde que se restablecieron relaciones diplomáticas en la década de los 90, vino apoyando de manera que era parte del grupo de apoyo presupuestario y fue uno de los que se quedó cuando el resto de países cooperantes suspendieron sus relaciones de cooperación con el gobierno actual. China-Taiwán había venido cooperando inclusive a pesar de los eventos acaecidos a partir de abril de 2018 que causó una severa crisis sociopolítica y humanitaria. China-Taiwán o el gobierno taiwanés vino haciendo donaciones con el Minsa, hizo una donación, si no estoy equivocado, de 3 millones de dólares al hospital de la policía. Hizo también una donación de 300 mil dólares a la policía nacional para sus informes. Se estima que para este año, para el año pasado o en el transcurso, estaba destinando una cooperación de unos 900 millones de Córdoba, de lo cual ya la mitad se habían desembolsado. Y también el comercio bilateral ha sido muy provechoso. De los 166 millones de dólares transados en el comercio entre ambos países, a pesar de que territorialmente China-Taiwán es más pequeño que Nicaragua, pero es capaz de donar a los países en vías de desarrollo por su ahorro. Entonces, en el intercambio de los 166 millones, casi 143 505 millones iban o se transaban en concepto de exportaciones para Nicaragua, en virtud de un Tratado de Libre Comercio. También se habla de una cartera de 27 proyectos financiados por China-Taiwán, aproximadamente. Entonces, se habla de que había una diplomacia de la billetera por parte de China-Taiwán para consolidar su posicionamiento. Se dice de que había, se estaba estimando en el último periodo, en el transcurso del año pasado para este, se había programado un apoyo de 900 millones de Córdoba, de los cuales más del 50% se había desembolsado. ¿En qué le beneficia a China-Taiwán el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Nicaragua? Bueno, sería un país centroamericano más. Y entonces, China se va acercando más a esta región que ha venido teniendo como primer socio comercial de Estados Unidos. A pesar de que China continental es el segundo socio comercial de Costa Rica, Estados Unidos sigue siendo el primero. Y con ambas potencias económicas hay un Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, Nicaragua al también llegar a ser un socio comercial, bueno, tiene que ser competitivo porque nuestros países vecinos también ya le exportan productos de similar índole. Entonces, por ahí vamos a competir con la carne de res, vamos a competir con la piña, el banano, el café. Entonces, vamos a competir en lo que tenemos fortaleza en las materias primas, en los productos primarios. Y también vamos a ver si somos competitivos en exportación de servicios y en exportación de productos no tradicionales. Entonces, ahí hay que analizar de qué manera se va a sacar provecho. Es posible que esto sea el inicio de una negociación de un eventual tratado de libre comercio. Es posible también que el gobierno de Nicaragua esté pensando en que el gobierno de Pekín asuma la construcción del gran canal interoceánico. Es una posibilidad que no la podemos asegurar, pero tampoco la podemos descartar. Y ahí podrían establecerse también otro tipo de relaciones de cooperación, intercambio, etc. A China sí le interesa su política exterior ampliar su esfera de influencia. Y tiene el ahorro suficiente como para cooperar financiar. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que el gobierno actual, digamos, ha sido tramposo o ha sido desleal con alguien que le regalaba. No era ni siquiera solamente un socio comercial, era alguien que regalaba, que donaba. Eso definitivamente fue movido por interés de corto y mediano plazo. Pero ahora que se rompieron las relaciones diplomáticas con Taiwán, se corre el riesgo de que haya trabas en cuanto a los próximos desembolsos. Incluso en el apoyo que daban y que se reflejaba en el presupuesto general de la República. ¿Hay riesgos alrededor de ello? Sí, en el corto plazo toda esa cartera de proyectos queda suspendida. Los fondos no desembolsados quedan suspendidos. Entonces es un dinero con el cual ya no se va a contar. Es un proyecto con el cual ya no se va a contar porque China-Taiwán venía cooperando en diferentes rubros. Y en el corto plazo ese dinero de algún lado lo va a sacar el gobierno. Porque no es que China continental ya nos está esperando con la billetera en la mano para darnos dinero. Pero eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo porque ahorita ni siquiera hay embajada en ambos países. O sea, ni siquiera hay una oficina de representación en ambos países. Eso toma su tiempo. Se necesitan memorándum de entendimiento, más reuniones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En el corto plazo sí hay un efecto en la programación presupuestaria, tomando en cuenta que se contaban con esos recursos provenientes de la República de China. Entonces los beneficiarios de esos proyectos, ahorita no van a haber los beneficios de esos proyectos, van a quedar suspendidos. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre esta maniobra del régimen y si creen que beneficiará a Nicaragua. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Al restablecer relaciones en Nicaragua con la China nacionalista, con la China comunista, por supuesto que eso le abre un mercado, le abre ciertas facilidades, ¿verdad? Que no se podía hacer con China-Taiwán, ¿verdad? Además que ya se veía venir también que China-Taiwán se estaba apartando un poco de la línea política de Daniel Ortega. Entonces lo raro, lo estremecedor es que le dieron la ciudadanía al ex embajador. Lo que significa que si le dieron la ciudadanía al embajador es porque hubo algunos actos de corrupción de este señor, ¿verdad? Para estar avivando y estar de aliado político de la dictadura de Daniel Ortega. Que va a beneficiar a Nicaragua. Más fracaso por el país. Más fracaso, más deuda. El país lo tiene vendido en deudas. Y la misma es policía, el ejército, se la golpea. Porque no hay a qué hacer, no hay a con quién, porque sabe que todos los países, la misma pero todos los países del mundo también están en contra de él. Quiero aliarse con los mismos terroristas de él, comunistas, socialistas, musclines. Ningún beneficio trae, porque el canal, ¿qué dice con el canal? El tema le robaron. Y siguen robándola. Y a él no le roban, eso no es el pueblo de Nicaragua, a nosotros. El dictador piensa que haciendo alianzas con China comunista, piensa según él en su mente retrógrada de estúpida, piensa que China le va a tirar millones y millones de dólares. Pues yo lo dudo, yo lo dudo, personalmente lo dudo que eso suceda. En mi opinión, se embonaron mal. Pienso que la geopolítica puede cambiar de un momento a otro. Es inmoral lo que hizo Don Ortega, hubiera sido tratar eso con más pinzas, con más delicadeza. O sea, fue abrupta. Y otro detalle importante es de que queda evidenciada la desesperación, la angustia, la desesperación, el miedo. Lo otro que me llama la atención es que haya enviado... Que haya enviado a su hijo en vez de a Denis Moncada. Me huele a que hay desconfianza. Hay demasiados rumores de que no dejan salir a fulano, que no dejan salir a sultano, que no dejan salir a melano. Hay, existen fuertes rumores. No sería raro que un canciller... Tengan miedo que en cualquier momento los deje el canciller. Ortega lo que está buscando es conseguir más armas pesadas para atacar al pueblo de Nicaragua. Es el único que está buscando a él, es el único nada más. Él quiere una guerra, pero el pueblo no tiene armas. Entonces, ¿dónde estamos? Hay diferencias entre las condiciones que pone Taiwán y China al momento de otorgar préstamos o financiar a un país, en este caso, a Nicaragua. El exambajador de la República de China en Nicaragua bien dijo que había una amistad de vieja data, es decir, una amistad de año. Y creo que las relaciones habían madurado a un punto en el que la cartera de proyectos y el monto de la cooperación no reembolsable era alta. Por eso se hablaba de una diplomacia de la chequera o de una diplomacia del dinero. También se estaba cooperando con una iniciativa de economía creativa. Y había relaciones políticas bastante estrechas con familiares y allegados al gobierno actual. Entonces, yo creo que por esa parte, en este momento, es inmejorable. Es decir, China continental o la República Popular de China no tendría ese grado de cercanía o pondría unas condiciones tan amigables en materia de financiamiento e inversión. Porque hay intereses de por medio, pues hay intereses geopolíticos y geoeconómicos a escala mundial. Sin embargo, como dije anteriormente, la magnitud de la economía china. Estamos hablando de la China continental. Eso hace considerar relaciones tomando en cuenta que es la segunda potencia económica mundial. Entonces, lo que sí quiero hacer énfasis es que la decisión es muy desleal, es muy tramposa, puñalera y éticamente cuestionable. Muchas gracias. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Un accidente en el sur de México dejó al menos 55 migrantes fallecidos y unos 105 heridos. Las víctimas se trasladaban de manera ilegal en un trailer que se volcó en una curva de una zona cercana a Chiapas. Autoridades indicaron que en el remolque viajaban 166 personas, la mayoría procedentes de Guatemala y entre ellos 19 menores de edad. El accidente ocurrió la tarde del jueves y aparentemente fue por exceso de velocidad. Medios internacionales indican que varios cuerpos de migrantes quedaron desperdigados por el asfalto, mientras otros estaban en el interior de la caja del trailer, donde algunos sobrevivientes se desesperaban entre los cadáveres. Las autoridades informaron que ya tienen ubicado al chofer y propietarios de las unidades implicadas en el hecho. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartir y pasar la voz.